Es un trabajo cotidiano, realmente se lo ha reforzado gracias a la buena predisposición del señor alcalde economista Javier Pizcay. Nos han armado cuadrillas de trabajo para acometer de manera masiva lo que es este problema del barrido. Hay gran acumulación de tierra en lo que es las aceras, los bordillos. Y la consigna de él, pues, el objetivo que nos ha encomendado a nosotros es que se le da una transformación, un cambio de imagen a las calles y lo que es la ciudad en general, el cantón en general. Entonces estos trabajos van a seguir realizándose en diferentes sectores del cantón, ¿verdad? Por supuesto, este es un trabajo que incluye un proceso largo, ¿no? O a corto plazo, claro que habrán resultados a corto plazo, pero sí a mediano y largo plazo, pues, es un trabajo que lo tenemos que ejecutar. Pero también hay algo importante aquí que debemos acotar. Este trabajo requiere también de la participación, la colaboración de la ciudadanía. Porque de acuerdo a lo que establece la ordenanza, determina de que el usuario o el habitante, los propietarios del domicilio, pues, tienen que barrer la seda, el bordillo, hasta la mitad de la calzada. En un área circundante a cinco metros es lo que termina la ordenanza. Entonces, eso también ya le hemos pasado a ser comisario para que en función a lo que establece, como lo mencionaba, la ordenanza, pues, haga cumplir. Bueno, y más allá de una obligación, tiene que ser un aporte, un aporte. La ciudadanía debe empoderarse realmente si quiere un cambio para nuestra ciudad, nuestro cantón, pues, y colaborar de esa manera. ¿Y habrá sanciones para las personas que voten basura en sus aceros, bordillos? La ordenanza lo establece. Ya corresponde al señor comisario, pues, hacer cumplir lo que determina.